¿Me están pasando bien? ¿Está chido? Esto pasa una época aún. Ahorita nos vamos de fiesta. ¿Quién te quiere decirte que más vamos? Todos estamos solteros acá. Cantemos. ¿Quién te quiere decirte que más vamos? ¿Qué no debes decirte? Y así ya no caes. No te quiero decirte que más vamos. ¿Quién te quiere decirte que más vamos a ir? La voz de todas maneras 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 Pues qué mal que no lo ves A un lado me puede perder Y sigo aquí pensando en ti En todo lo que te vi Tengo este mar que no lo ves, a un lado me puedes meter Y sigo aquí pensando en ti, en todo lo que te di Pero si me advertí, que el error me hace crecer Dime cuánto, cuánto debo cometer, dime Y si no está en ti, que tan cerca estoy de ti Lo que buscas aquí es estar, ¿cuándo? Pues qué mal que no lo ves, a un lado me puedes meter Y sigo aquí pensando en ti, en todo lo que te di Pues qué mal que no lo ves, a un lado me puedes meter Y sigo aquí pensando en ti, en todo lo que te di Y sigo aquí 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 Sigo aquí pensando en ti, en todo lo que querí Tengo duerme para saber, qué hiciste para sentir Vivir con el placer de mentir en ti